¿Casi siempre te sientes así y no sabes por qué? Déjame decirte cuáles son las señales de que probablemente estés pasando por una posible depresión. Quédate y sabrás cuáles son. La primera señal es querer siempre estar aislado socialmente. Dos, estar teniendo cambios repentinos en tu estado de ánimo. Como tercera señal es que muy continuamente estás teniendo sentimientos de tristeza y vacío. Cuatro, padeces de insomnio o al contrario duermes en exceso. Cinco, y muy importante, pierdes el interés por las cosas que antes te gustaban hacer. Y por último, se te hace muy fácil distraerte. Pero hoy vengo a decirte que no estás sola ni estás solo porque Dios está contigo y ha escuchado tu clamor. Él es el único que en medio de ese desierto puede darte la paz que de verdad necesitas. Pero el Señor te dice en esta hora a ti que estás presentando estas señales. En Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios es el único que puede libertarte de esa depresión en el todopoderoso nombre de Jesús. Si lo crees, comenta amén. Dios te bendiga y te guarde. ¿Quieres saber cuáles son las verdaderas armas que destruyen fortalezas que se levantan en tu vida? Presta atención. Dice el apóstol en 2 Corintios 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo primero que debemos saber es que una fortaleza es una convicción, argumento o creencias humanas que intentan interferir con la verdad de Dios. Por ejemplo, una fortaleza es creer que Dios nunca me perdonará. A eso se le llama una fortaleza de culpabilidad. Que nunca podré perdonar. Una fortaleza de resentimiento. O cuando dices que nadie te ama. A eso se le llama una fortaleza de rechazo. O cuando simplemente dices que no puedes más. Una fortaleza de derrota. Estas fortalezas, entre otras, solo nos roban el gozo y la paz. Pero ahora nos dice el apóstol Pablo que nuestras armas para luchar provienen de Dios y tienen el poder divino para derribar esas fortalezas. Así que es tiempo de que las fortalezas que se levanten en tu vida sean reducidas a escombros a través de las armas que el mismo Dios te ha dado. Su palabra. Si lo crees, coméntame. Dios te bendiga más.